Llegamos a la casta de Martaín y ya casi con la línea de razón, y ya casi con la valencia de la cual es la buena división, y ya tenemos que hablar, porque es la vuelta de Martaín, y ya tenemos que hablar y compartir la vida. Y... ...y una gran... ...y dos caras, y dos caras, y tres caras, y dos caras, y dos caras, y dos caras, y dos caras, Y lo hemos grabado. Y aquí estoy de Martaín, y aquí estoy de Martaín, ¡Gracias!